Santa Mónica Estudio dará cierre a la historia nórdica de Kratos y Atrius con una nueva épica aventura de acción. Años de duro trabajo para su producción, pero pronto llegará God of War Ragnarok. Deja de pensar como padre por un momento y hazlo como un general. ¡No! Y en este vídeo familia de banda los vamos a poner a la última sobre todo lo que acontece a esta obra colosal del videojuego. Agarraos fuerte porque vuelve el dios de la guerra. Bienvenidos al Ragnarok. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois amantes de la saga God of War. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, ¡vamos allá! El God of War de 2018 es una de las mejores aventuras de acción de la pasada generación de consolas. Santa Mónica Estudio recogió como ningún otro el sello de PlayStation Studios, las aventuras centradas en la narrativa, aportando un gameplay con mucha profundidad. El título, dirigido por Cory Barlog, aunaba una trama centrada en la relación entre Kratos y su hijo Atreus, rodeada por la interesante mitología nórdica, y un sistema de combate versátil que iba cada vez a más hasta explotar en los retos del final del juego. He aquí que veo a mi padre. He aquí que ellos me llaman. Y es que God of War Ragnarok, la secuela directa que llegará este año, continúa justo donde lo dejó su predecesor, tanto en lo argumental como en lo jugable. Eso sí, con un cambio de director, se estrena en el rol Eric Williams, todo un experto en la serie, lleva desde 2004 en el estudio de Sony como diseñador de combate. También aportó en los juegos de la serie desarrollados por Radiant Dawn, en el que no podremos dejar de mencionar su participación en el primer Darksiders. Pero debemos continuar nuestro viaje, porque los gélidos vientos del Finnwood Bell han llegado a Midgard. Es la tormenta de la que habla la profecía sobre el fin del mundo. El Dragnarok, la batalla entre dioses, gigantes y monstruos que acabará con todo, está a la vuelta de la esquina. La trama tendrá lugar unos años después de los acontecimientos narrados en el juego de 2018. Tras las revelaciones del final, Kratos y Atreus se esconden en un bosque, y veremos como su relación es aún más complicada. Debería estar ahí fuera, averiguando quién son, quién es Loki. No permitiré que te enfrentes a los dioses. Yo quiero seguir luchando. Atreus no está conforme con esa vida de ermitaño, necesita saber quién es Loki y su papel en el Ragnarok. Además ya no es el niño que era, que el único trailer mostrado hasta ahora comience con el chaval llevando a un ciervo recién cazado al hogar, es una acción repleta de simbolismo para quienes conozcan el primer juego. Sí, toma homenaje. Por su parte, Kratos se encuentra entre la espada y la pared, tiene miedo por repetir los errores que cometió como fantasma de Esparta al enfrentarse a los dioses, pero también debe dejar atrás su pasado y convertirse en el padre que Atreus necesita. Hay que hablar de la importancia de sus actos en el futuro de los Nueve Reinos. A lo largo de la aventura, padre e hijo visitarán lugares conocidos que estarán muy cambiados por el Fimmelberg, para sumar nuevos aliados a su causa, como Tyr, el dios de la guerra. ¡Tyr! Vienes con nosotros. Pero eso es solo la punta del iceberg, porque por el camino se enfrentarán a una miríada de dioses nórdicos, entre ellos el imponente Thor, quien será uno de los antagonistas de la trama junto a Freyja, que busca vengarse por la muerte de su hijo Baldur. Todo queda en familia. Williams en una entrevista afirmó que será una aventura épica, con detalles mundanos familiares y dramas juxtapuestos al gran contexto nórdico, para ofrecer un final sorprendente pero inevitable. Porque sí, Ragnarok pondrá fin al período de los dioses Aesir, los gigantes y demás mitología nórdica, en la saga. ¡Adiós muy buenas! God of War Ragnarok promete un mundo mucho más amplio que el de su predecesor, un entorno en el que nos moveremos sin fisuras gracias a un plano secuencia que dotará de dinamismo constante y sin interrupciones a la aventura. Así, además de Midgard, Halfgale, Helvian, entre otros, visitaremos tres reinos inaccesibles en el anterior juego, Vanaheim, Svartalheim y Asgard. Pero no se trata de un reciclaje de escenarios, ya que el Finbulber ha afectado de manera distinta a cada uno. No todo será una roca gélida como Midgard. Habrá desde junglas frondosas a intrincadas redes mineras subterráneas, todos ellos con un nivel de detalle evolucionado respecto al videojuego de PlayStation 4. Además, parece que algunos de esos escenarios tendrán más vida que los mundos casi inertes de la primera parte, como es el caso de la aldea costera del primer tráiler. Habrá nuevas formas de moverse por y entre los reinos, como el trineo tirado por lobos que hemos visto en el gameplay, y por supuesto estarán los viajes en barca con un memir que no se callará ni debajo del agua con sus historietas interesantes y graciosas. La verdad es que se nos pone los pelos de punta al ver esto, y pocos nos llevarán la contraria si decimos que el sistema de combate de God of War fue uno de los mejores de la pasada generación de consolas, y muchos se alegrarán al saber que el nuevo continuará justo donde lo dejó al anterior. Desde Santa Mónica Studio quieren que se perciba familiar y nuevo al mismo tiempo, por eso vuelve el hacha Leviatán, el escudo de guardián y las espadas del caos, pero se profundizará más en todo ello. El árbol de habilidades dará más opciones para que cada jugador adopte un estilo de combate propio. Asimismo se introducirán nuevos combos y ataques, y quizás hasta armas de anteriores entregas de la serie. Además, Atreus tendrá un rol más importante en los enfrentamientos. Por ejemplo, tiene una nueva habilidad rúnica que le permite invocar una especie de cabra espectral con la que arrasa a los enemigos. Tranquilos porque no faltan tampoco los nuevos villanos que ampliarán un plantel que en el original era bastante variado. Hemos visto ciervas de la mitología nórdica, un acechador, el Drekki, así mismo las Valkirias, esos tensos y bien medidos enfrentamientos vuelven aquí contra dioses como Thor. El reparto y grupo de trabajo vuelve más unido que nunca, como si se tratase de la secuela de una película. Actores, dirección artística, banda sonora, todo de nuevo a la carga. Estamos deseando ver cómo se plantean estos nuevos retos, porque una cosa es segura, nos harán sumergirnos en una aventura épica de la que disfrutaremos horas y horas. Y sí, todos tenemos los pelos de punta ante esto. Si nada cambia los planes, los jugadores de todo el mundo podrán disfrutar de God of War Ragnarok en los próximos meses, pues desde Sony han asegurado por activa y por pasiva que el título llegará en 2022 para PlayStation 5 y PlayStation 4, aunque no hay una fecha de lanzamiento concreta. Sea cuando sea, no nos aguantamos las ganas por ver lo que el fin del mundo nórdico les depara a Kratos y a Treus. Muchísimas gracias, familia de Vandal, por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y dejándoos en los comentarios qué os parece. ¿Tenéis ganas de la vuelta de God of War? ¡Os leemos siempre! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!